Atención, como pueden ver así estoy normalmente Este es el Super Saiyajin Y este Es el que supera al Super Saiyajin ordinario Alpino que es, muy poderoso Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2 Eh, es transformación de sonar fundas No parecen tan sorprendentes Increíble Lo haces muy bien Goku Si mi papá Sigue así seguro lo vencerá No lo creo ¿Qué? Es verdad que Goku es increíblemente poderoso para nosotros Pero no podemos asegurar si realmente puede derrotar a Ma'i De verdad es tan poderoso ese monstruo llamado Majin No lo he comenzando a ver No lo he comentado No lo he intentado No lo he comentado